Música Vamos cambiando de zona Música 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 Fran, Fran Favio Favio el sitio Favio Favio Ola Hola De cara, arriba, venga De cara, de cara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos detrás! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Bien Gastón! ¡Sola atrás! ¡Más! ¡Hora atrás! ¿Quién va? ¡Eh! ¡Uno! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eh! ¡Estamos dos! ¡Eh! ¡Es que no golpe tan fácil! ¡Ah! 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 ¡Mónimao! ¡Vale! 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 ¡Atento! ¡Atento! ¡Ale! ¡Tú grandes míos! ¡Alex! ¡Aquí, aquí! ¡Ale! ¡Atento! ¡Ale! ¡Un dos! ¡Vá! ¡Ah! 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 ¡Muchas hermanos! ¡Fuesco! ¡Puesco! ¡El pequeño, bien! ¡Volvamos! ¡Claro, vamos! ¡Volvamos! ¡Uuuhuuuuhhh! ¡Bien Fran, bien! ¡Volvamos! ¡Non, golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer Fran, bien! ¡Girard! ¡Bien! ¡Girard! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alessia! ¡Alessia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alec! Bien, Fabián, bien. Bien, Fabián, bien. ¡Fuera! 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 ¡Gerard! ¡Franc! ¡Solo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Chuso, Chuso, de cara, de cara, que no pere! ¡Chuso, júntate! ¡Gerard, júntate a Chuso! ¡A ver! ¡Aquí va! Marc, desde atrás. ¡Ya sabemos cuando llega el balón! ¡Gastán, estío, estío! ¡Cuidado! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Voy, voy, voy! ¡Fabi, Fabi, Fabi, Fabi! Toma, Fabi. ¡Yo tengo! ¡Tirad, tirad, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Eso es, eso es! ¡Franc, Fran! ¡Tien solo, diez solo! ¡Uno para cada uno! ¡Uno para cada uno! ¡Álix! ¡Ya, Fabián! ¡¿Quién por diez?! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Atrás, atrás, micro! ¡Atrás, micro! ¡Atrás, micro! ¡Faltá! ¡Faltá, no! ¡Faltá, no! ¡Faltá, no! ¡Se va, se va! ¡Faltá! ¡Eh! ¡No podemos estar tres tíos mirando hoy el 10 solo! ¡Y se la dan a él! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Faltá, no! ¡Uno! 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 ¡Listo! ¡Eh, tenemos que ir un poquito más todos, eh! ¡Un poquito más! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos! ¡Geral! ¡Ahora sí! ¡Geral! ¡Geral! ¡Geral ayuda! ¡Geral! 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 ¡Ven ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ven! 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 ¡Geral! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Cambia Rubén! ¡Cambia la antena ahí! ¡Venga! ¡Rubén! ¡Va! 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 ¡Rub! ¡Van y también va, chaval! ¡Surrida! ¡Es un buen sitio! ¡Falla! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Va Dani! ¡Va! 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 ¡Vamos a llenar! ¡¿Qué va a botar?! ¡Cachuso! ¡Clanu! ¡Dale, dale Vinto! ¡Dale! ¡Golup! ¡Clancupe! ¡Clancupe! ¡Biel Chusso! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vale, dale Payep! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mampu! ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien Gastón! ¡De cara! ¡De cara! ¡No hay ganas程! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Sacobar! ¡islate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!